Con el objetivo de ayudar a las personas que padecen cáncer, autoridades municipales preparan la campaña Trenzando Sueños. En este sentido, la síndica del Ayuntamiento de Tuxpan, Beatriz Piña Vergara, afirmó que desde hace unos meses se viene organizando esta campaña, la cual tiene un objetivo importante. Invitó a la sociedad en general a que done su cabello para la fabricación de pelucas que ayudará a las personas que padecen esta enfermedad y que por sus tratamientos han sufrido la pérdida de su cabello. Mencionó que ya hay una estética que de manera altruista estará realizando los cortes de cabello y nuevamente el ICAT-Ber se sumará al esfuerzo que realiza el gobierno municipal. Piña Vergara finalmente aseguró que si alguna persona desea donar su cabello, pero no se puede trasladar hasta el lugar, verán la manera de ir hasta su domicilio. La campaña Trenzando Sueños se llevará a cabo los días 16 y 17 del presente mes. Más noticias, José Ramón Ayala.